19 municipios de Norte de Santander, sus zonas rurales aseguraron programas de viviendas de interés social que vienen gestionándose a través del Ministerio de Vivienda y de la Presidencia de la República. 150 viviendas para 150 familias desplazadas e hicimos un balance general, pues no fue bien. La administración del señor Gobernador Edgar Díaz aceleró el proceso para terminar con las 150 que lamentablemente no se pusieron a hacer las 300 porque quedamos sin cierre financiero porque los entes internacionales se retiraron del programa y tocó que cerrarlo con 150 viviendas. A diferencia de otros departamentos en Norte de Santander, no se han realizado o no se han registrado ninguna clase de inconvenientes que retrasen la programación acordada para la ejecución de estos programas de vivienda como lo ha denunciado en los últimos días el ministro Germán Vargas Lleras con relación a la expedición de licencias ambientales. Muy buenas tardes.